Yo era un esclavo, un enemigo de tu reino Ahora soy soldado y un ministro de tu imperio Si por algo yo trabajo y pongo todo esfuerzo Es por dar un nombre a un Cristo a conocer Proclamaré que eres del Señor Que solo tú eres la verdad y salvación Proclamaré que tengo todo En Cristo mi Dios Yo era un esclavo, un enemigo de tu reino Ahora soy soldado y un ministro de tu imperio Si por algo yo trabajo y pongo todo esfuerzo Es por dar tu nombre a un Cristo a conocer Proclamaré que eres del Señor Que solo tú eres la verdad y salvación Proclamaré que tengo todo en Cristo mi Dios Proclamaré que eres del Señor Que solo tú eres la verdad y salvación Proclamaré que tengo todo en Cristo mi Dios Proclamaré que eres del Señor Proclamaré que solo tú eres del Señor Proclamaré que tengo todo en Cristo mi Dios En Cristo mi Dios En Cristo mi Dios En Cristo mi Dios Proclamaré que eres del Señor Proclamaré que es del Señor